Durante 30 años, este ha sido el rostro del ingreso norte de la ciudad. Desorden, basura, informalidad, peligro y la ocupación de las calles y losas deportivas que los chimbotanos estaban impedidos de usar. Con la recuperación del progreso, se podrá renovar las redes de agua y alcantarillado, pavimentar las calles y devolver a los vecinos sus áreas de esparcimiento. Los propios comerciantes ya tienen un verdadero mercado para trabajar con orden, limpieza y seguridad. Esto es Progreso. Municipalidad Provincial del Santa. Trabajando.